El hombre más antipopular Iginio Vélez Carrión Con la octava parte de lo que han hablado de Iginio Vélez Ya hubiera entregado el cargo Yo si creo que le ha hecho daño al béisbol cubano Adiós Solón Quieren que les diga que una sola bronca he tenido yo con Iginio en mi vida Y él tenía la razón Cuando aquel Serranos acabó con Ciudad de La Habana ahí en el Latino Y yo ya cuando ellos estaban como 8 por 9 por 0, 9 por 0 Yo fui al banco a tratar de adelantar entrevistas y él me votó En muy mala forma ¿Cómo es él? En mala forma Él después se disculpó y entre nosotros llegó a haber una gran amistad Si es verdad que él tiene un carácter muy difícil A veces en extremo maltratador Es de la gente que yo apreciaba Digo apreciada ¿por qué? Porque si ya tú no puedes mantener un estatus ¿Por qué tú te vas a aferrar por cumplir una orden de soldado? Usted no es soldado, usted no es militar Usted no va a la guerra Señor, a mí con la octava parte de lo que han hablado de Iginio Vélez Ya yo hubiera entregado el cargo hace muchísimo tiempo Es que yo no entiendo O él ha perdido capacidades mentales Y ya no sé Yo sí creo que le ha hecho daño al béisbol cubano Por aferrarse Por el yes sir A todo Por no tener quizás iniciativa propia Por no ocuparse de la base Por no ocuparse de que se pueda suspender hasta una provincial Por falta de pelotas Y si se ocupa Y tiene una mala gestión Pues sencillamente tú no sirves para el cargo Para el cargo papi Adiós Solón Cuba con Carlos Rodríguez de comisionado Y presidente de la Federación Cubana Las dos cosas Llegó a ostentar todos los títulos En todas las categorías del béisbol A que no es el caso actual De que los profesionales Pero ya cuando Carlos había profesionales Porque con Carlos Cuba ganó El segundo lugar del primer clásico mundial Y yo recuerdo que Carlos En la primera que hizo Que ni me acuerdo que derrota fue Lo zumbaron Y este señor Este compañero Este amigo Como lo quieren ustedes llamar Ese equipo se cansa de perder Perder, perder Quita comisionado Quita esto Quita lo otro Las series nacionales cambian de estructura Las guaguas se rompen por donde quiera Y no pasa nada Entonces Yo no sé Sinceramente Pero un equipo de hombres Y no de nombres Yo creo que el salve Que yo le estoy tirando sobre algo En la vida Que pudo haber sido un buen manager Que puede ser un conocedor del béisbol Yo creo que eso ni siquiera se lo conceden O sea Es el hombre más antipopular Por mucho Del béisbol cubano En todos los tiempos Créanme Me siento Me sentiría muy mal Si fuera él Si yo Estuviera en estas manos Que me digan Arriba tú que hablas tanto Adi Yo quito la comisión nacional Completa Creo que me queda Rodolfo Puente Porque Rodolfo Puente Es un ser Extraordinario Y Margarita Mayeta Que ha luchado muchísimo Por el béisbol femenino Fuera de eso Fuera de eso Nadie Yo llamaría Tony Castro No sé ni por donde anda Pero yo llamaría Tony Castro Kendri yo lo conozco Desde que era un niño Los hijos de papá Gurriel Resultarían decisivos En la historia cubana A la postre Cuatro carreras por tres Yo tengo mi documental Y tengo mi honrón puesto Y a mí me mandan a quitarlo ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Yo no quité el honrón de Kendri Y esto me ha traído Tremendos problemas ¿Qué iba a hacer?